Música Dice que ha pasado la inspección, la prima arena Se mantiene con un pie, sobre la arena Baja o sube el precio del caché, es consecuente Se perfuma el camisón, la muy decente Me pone, se quita, me dice coseta Y a veces se expleta, la prima arena Música Sabe sacar el jugo de un terror Vaya chiquilla, haciendo maravillas Y me dice coseta La prima arena La prima arena La prima arena La prima arena Con poco más de lo que tienes, y algo que te ponga yo Música Compras la sal, y luego vienes, y me pagas el favor Vienes y vas, y te entretienes, yo fumándome un cartón Baila sal, baila sal, que te conviene y yo me enfermo del pulmón Música Que desastre somos dos Uno quiere y otro no Que desastre somos dos Uno quiere y otro no Que desastre somos dos Uno quiere y otro no Uno quiere y otro no Que desastre somos dos Uno quiere y otro no Uno quiere y otro no Que desastre somos dos Uno quiere y otro no Uno quiere y otro no Uno quiere y otro no Que desastre somos dos Uno quiere y otro no 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 Uno, dos, 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 dos